Hoy es nuestra primera vez Casi que ni nos conocemos Solo los dos en la habitación Me empiezas a recorrer Y yo no sé qué voy a hacer Fácilmente tú vas cayendo Y me pones en tensión Tienes toda mi atención Bájame el estrés Póngame contra la pared Me pones en tensión Tienes toda mi atención Bájame el estrés Póngame contra la pared 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 Oh, 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 oh